Hola que tal mi gente, recuerden que voy a tener que hacer muchas pausas por motivos de copyright Señores, vamos a reaccionar a la voz Antena 3 con estos grandes talentos Interpretando una canción maravillosa de la agrupación Boyz II Men al final del camino Recuerden por favor regalarme un like, recuerden suscribirse a este canal si les gusta este contenido Vamos allá mi gente, ya tu chau Empezaron a encapella Wow mano, de verdad que esta canción me trae muchísimos recuerdos porque yo soy fanático fiel de la agrupación Boyz II Men señores Si tu no conoces esa agrupación, búscala ahora mismo Boyz II Men Incluso yo tienen un álbum completo en español que te va a volar la cabeza de Tan Genial que es Bárbaro Ese brother que empezó a cantar ahí es de República Dominicana mi gente, orgulloso de él Bárbaro, que duro, que duro señores Esta canción depende mucho del R&B Que lindo acaba de empezar este brother también Para la gente nueva, muchos de estos concursantes Yo no lo conozco porque casi no sigo la voz Antena 3 Porque hice varias reacciones pero como que no me resultaron, no sé por qué El algoritmo YouTube quizás Pero sí conozco ahí a Génesis, a Milo, Milo creo que se llama Bueno, a varios de ellos pero no a todos Wow Esa canción a mí en lo personal me hace llorar mucho Pero en la manera que le interpreta a los originales Boyz II Men porque Boyz II Men te meten en la canción señores Miren, no hay agrupación como Boyz II Men, de verdad que no El que sabe de música, el que sabe del género Tiene que saber que no existe una agrupación como Boyz II Men Ni siquiera lo NSYNC ni Bastard y Boyz Boyz II Men en otro nivel Que bueno Eso nada más se lo puede gozar la persona que conoce esta canción Mira como Luis Fonsi está ahí gozándose esa canción Porque recuerden que Luis Fonsi en un momento Iba a pertenecer a la agrupación NSYNC Y él conoce muchísimo de estos géneros De Boyz II Men, de Bastard Boy, de toda esa gente Entonces él se lo goza muchísimo Bueno, mira como disfrutan todos Es que es un batallón Wow, mano Miren, yo le voy a ser honesto Porque a mí me gusta ser súper honesto en las reacciones Hay tres de los artistas ahí De esos talentos nuevos que me encantan Y cantan espectaculares todos Pero les puedo asegurar Que esta canción La maneja muchísimo El dominicano Y no lo digo porque soy su compatriota Ni nada de eso Sino porque él tiene ese vibrato en la voz Ese R&B Tú escuchas a ese dominicano cantando Creo que se llama Génesis, algo así Y tú escuchas un americano cantando ¿Entienden? Me van a comprender la gente que sabe Mucho de eso, de R&B De música americana Wow Wow Hay muchos que son duros Ese chico que tiene la chaqueta La chaqueta blanca Que no sé cómo se llama Me fascinó pero full Creo que fue Al principio empezó el dominicano Y luego él Increíble Wow Increíble Increíble Como dijo esa chica Fue impresionante bro Wow Escuchen Estoy como dicen los españoles Flipando bro Flipando Sé y reconozco que Hay muchos de los que están ahí Que son unos Duros, maravillosos artistas Pero ustedes saben que uno siempre tiene su favorito Entonces Como les dije Me gustó el blanquito El de la chaqueta El de la chaqueta blanca Y el dominicano Creo que manejan súper bien Eso R&B Hay otros de ellos Que no me sé los nombres Que cantan espectacular Y lo hacen súper bien A otro nivel Pero esa es mi opinión Así que déjamela tuya en los comentarios Creo que esto fue Wow De verdad Súper chulo Recuerden por favor Regalarme un like Recuerden suscribirse Y dejen cualquier tipo de comentario Que ustedes quieran señores Y a tu chao Gracias por ver el video